Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy una hembra Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavada contigo Teniendo tantos quereres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantos placeres Tú y las nubes me traen muy loca Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dime si no lo quiero O dime si no lo aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loca Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Tú y las nubes me van a matar Tú y las nubes me va a matar Gracias.